La fecha de sus campos, se las cantamos a mí. Es fiesta, es fiesta, mi vida que ya amaneció. Si hay un pajarito, casa, la humanidad... Se está llegando el cargo. ¿En serio? Acabo, ¿no? Bonita fiesta. No, estos hijos de la chingada me tenían un tiro en la cabeza. Hoy, por ser un día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Gracias a todos! ¿Cómo se hace mamón todo de seda? Ese es Pacho Herrera, desde Cali. Es el vino cuadrado, se levantaba con una... Pues cuando la traga feria, ¿qué no? Juntos colombianos. Es que tienen un tigre aquí en la fiesta. Yo quisiera pillarlo. A verlo, engundirse algo. Está bueno, compadre. Está bueno, pues, está ahí atrás. Como si... Luza. Wow.